Bueno, está de buenas el Tata Martino y eso parece que es bueno. La encuesta que tenemos en Fútbol Picante el día de hoy es ¿Qué preocupa a la selección mexicana? ¿Qué es lo que más preocupa a la selección mexicana? Juego colectivo, nivel de jugadores, decisiones técnicas. Ahí está la encuesta para que usted opine. Juego colectivo, nivel de jugadores, decisiones técnicas. Atención, no se carguen todo contra el Tata Martino porque son jugadores y también juego colectivo. No ponemos directivos porque entonces ganarían los directivos. Pero más o menos, ¿no, Roberto? Sí, bueno, de eso que se menciona yo pensaría en nivel de jugadores principalmente. O sea, la mayoría está lejos de su mejor versión. Incluso los que mejor están, Irving Lozano, que mete un golazo sin dar un gran partido, pues no está en su nivel óptimo. Sabemos que es mejor de lo que lo vemos, ¿no? Ya no digamos los que están lesionados. En ese sentido rescataría, no sé si a Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, este es el nivel o están cerca del nivel tope. Los que están lesionados, Raúl Alonso Jiménez. Los que no están en su mejor nivel, Irving Lozano. La mezcla de ambos, Corona. Alexis Vega, que ahora hasta molestias trae, ¿no? Todos esos en su mejor versión, sí creo que el equipo podría funcionar distinto. Pero también creo que con lo que ha tenido Martino, sí da para que jugara mucho mejor el equipo. Ya el margen de maniobra es muy escaso. Antuna, Antuna jugó bien el tiempo que entró. Por lo menos fue más profundo e intentó las jugadas que suele hacer normalmente Antuna. De lo que dijo el Tata Martino, pues se refirió con mucho entusiasmo la pregunta que le hicieron de, ¿qué prefiere? ¿Un delantero asociativo o un delantero definidor? Definidor. Pues me sorprendió su respuesta y me sorprendió que alabara tanto el concepto de quien le hizo la pregunta. Entonces va a jugar con Chávez y con Charly Rodríguez para tener más la pelota, porque así lo piensa hacer contra Polonia y contra el equipo de Arabia Saudita. Eso solamente lo sabe el Tata Martino. Yo no creo que tú desees un 9 más generador que definidor. O sea, generador para que tus extremos sean los que noten. No, yo creo que tú quieres un 9 que defina. En fin, son conceptos del Tata. Me agrada y mucho porque no lo había escuchado desde el primer día. A mí me tocó coincidir con él en el inicio de este proceso. Y él dijo, estoy muy ilusionado y con deseos de hacer algo que ningún otro técnico haya hecho. Eso lo dijo al principio. Y ahora lo vuelve a decir, me da gusto. Qué bueno que esté ilusionado. Me encanta la idea. Yo quiero que al Tata le vaya muy bien y que a México le vaya muy bien. Ha dejado de hacer cosas importantes, José Ramón, particularmente y rápido. A ver, ha dejado de ver a la Liga. Dejó de ver a la Liga MX, estuvo en Argentina, no vio el inicio del torneo. Porque, ¿para qué vamos a ver a una selección donde la mayoría juegan en Europa? Pues ayer, ¿cuántos jugadores? A dos meses, ¿eh? ¿Cuántos jugadores de la Liga MX iniciaron el partido? Nueve. 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 Ocho, nueve. Nueve. Pudo haber ganado mucho, viéndose ese inicio del torneo en México, involucrarse más con jugadores como Kevin, como Luis Chávez, el mismo Piojo Alvarado, el mismo Henry Martín, que en ese momento no pintaba. Creo que perdió tiempo el Tata Martino. Y no hubo, sobre todo, no hubo alguien que le dijera, Gerardo Martino, tú eres un figurón, estuviste en el Barcelona, en la Argentina, pero aquí en la federación se trabaja así. ¿Qué pensó más en los jugadores que estaban en Europa? Bueno, pues, caray, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte porque hoy los jugadores que están en Europa están lesionados o no están en el nivel que él desearía. O acaban de llegar a Europa, concretamente a Holanda, al fútbol holandés, algunos de ellos, ¿no? Sí, sí, pero es significativo eso. Jorge Pietrasonte, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Un saludo para todos. Igual de optimista que el Tata tú siempre. Ya sabes que de aquí para allá es la prensa pesimista. No, fíjate que a mí honestamente no me agradan muchas de las declaraciones del Tata. Yo entiendo... Sí, porque está contento, está feliz. Obviamente después de una victoria, después de tantas derrotas y tantos malos resultados, pues una buena victoria, como él decía, si haces bien tu trabajo, sientes que hiciste bien tu trabajo, te vas a tu casa a descansar contento. Una victoria apírica. Bueno, como sea ganaron, ¿no? Que el funcionamiento no se dio, pero el resultado sí. Lo que me brinca un poquito de esta pregunta que le hicieron es en el sentido de... Porque él lo dijo, estoy tranquilo, porque lo que yo buscaba es la generación de fútbol y el pase para gol. Caramba, pues yo no lo vi en el partido. ¿Por qué está tranquilo? No se vio, no se vio. ¿Y por qué está contento? Es lo que menos hubo, generación de fútbol. Yo no vi eso. Y en una de las respuestas dijo eso también. Por eso cuando le hacen esta pregunta de los interiores y de Chávez y de Charly Rodríguez, él dice, perfecto, lo mejor que me han preguntado en cuatro años. Tampoco es así, tampoco es así. Pero a mí lo que me brinca es que, ¿cómo puede estar tranquilo si no hubo generación? Yo no la vi, por lo menos. Bueno, la pregunta no estuvo mal hecha. La pregunta era bien preparada, bien preparada para que el Tátaro... Bueno, eso es tu opinión. Es buena pregunta, pero se equivoca también al responder Martín. O sea, hay un menosprecio ahí. No tienen capacidad para preguntarme cosas inteligentes o cosas de fútbol. Más o menos. Cuando no es cierto, no, no, no. A él le ha faltado elevar el debate, claro. Ya sabemos que hay mucho chisme en la... Bueno, pues, no, 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 no. Y ya sabemos que hay mucho chisme en la... Gracias por ver el video